Vamos a empezar a cantar. Somos cinco, ¿vale? De acuerdo. Aquí a mi izquierda, a mi izquierda, tenéis ahí unos bonitos tatuajes, porque esto lo patrocina Spirit Tattoo, ¿vale? Va con Mesh. Y bueno, son unos bonitos tatuajes gratis para las chicas. Yo creo que son todos chicas, no sé si hay alguno ahí unisex, pero la mayoría son para chicas. Por cada cantante va a haber un tatuaje distinto ahí puesto. Y sin maltratación, no va a ser un concierto de una hora cada uno, ¿no? Somos cinco, somos muchos, serían cinco horas. Es mucho, ¿no? Media hora y está a cuarenta minutos aproximadamente y vamos pasando el turno, ¿ok? Para hacerlo ameno. Y bueno, vamos a empezar, vamos a empezar ya que tengo el tiempo medido con mis canciones que he preparado con mucho amor y mucho cariño. Y esta es la primera de ellas. Ahora sí, ahora sí. Ya, 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 te voy a olvidado. Ha sido un fallo. Lo voy a repetir, ¿eh? Lo voy a repetir, ¿eh? Mira que lo sabía, sabía que se me iba a olvidar algo. Siempre me hay que pasar. Ay, Dios. Ah, when you lose and gone and you're alone How many nights did you sleep beside the phone? O-C-O-C What was the thing you wanted for yourself? Teenage Ambition you remember well It was the heat of the moment Telling me what you're having The heat of the moment Eyes Cause we're the heat of the moment Heat of the moment The heat of the moment Sound in your eyes The heat of the moment Heat of the moment Heat of the moment Heat of the moment Head of the moment Head of the moment Head of the moment Ay, Dios mío Mira que tenía quitado el estéreo mismo Porque estábamos hablando antes Y claro, yo, todo lo que yo hable Y si encima recojo sonido de voces Y van a salir por ahí Entonces yo voy a quitar el estéreo mismo Y luego cuando ya vaya a cantar lo pongo Pues ese, cuando vaya a cantar, se me olvidó Suele pasar, esas cositas suelen pasar Vamos con la siguiente canción Este es un tema de señores de Eagles Y se llama la canción Nuevo Chico Hay en la ciudad New Kid in Town Vamos a ver, vamos a ver qué tal queda ¿Ok? Vamos a ver ¿Vamos? ¿Vamos? Ahí queda en traba Bienvenidos a todos los que va llegando Hola Lisa, Chloe Hola, Berri Hola, Berri People you miss They all seem to know you Even your old friends Treat you like you're something new Johnny come lately The new kid in town Everybody loves you So don't let them down You look in her eyes The music begins to play Hopeless romantics Hopeless romantics He will go again But after a while You look in the other way It's those restless hearts You look in the other way 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 Johnny come lately Johnny come lately New kid in town New kid in town Will she still love you When you're not around There's so many things You should have told her But night after night You're willing to hold her You show her The talk on the street Is there to remind you It doesn't really matter What side you run You're walking away You're walking away And they're talking behind you They will never forget you To somebody new comes along You look in the other way 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 There's a new key to the song There's a new key to the song ¡Ah! Ooh, 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 everybody's talking about the new kid in town Ooh, 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 everybody's talking about the new kid in town I don't want to hear it There's a new kid in town I don't want to hear it There's a new kid in town It's a new kid in town There's a new kid in town Everybody's just talking There's a new kid in town People start a-walking the hill There's a new kid in town 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 This is the first time I'm going to sing So I'm going to sing I'm going to sing I'm going to sing I'm going to sing I lost my love to you I lost my love to you Hola, hola, hola Hola, hola I've been alone in my dreams But I've always said for you Needed love in this place You're the only one I knew The only one to fix me Carried away by the wind Hope it takes me in your arms There's only place where I'm safe Only you can hear my scars They only want to save me I'm on my way I'm on my way Over the deep blue sea I'll be searching I'll be searching for your lighthouse To leave me I lost my love to you I lost my love to you Na 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 Was hoping that you knew Na 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 Don't know what else to do Na 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 I lost my love to you Na 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 I lost my love to you I lost my love Was hoping that you knew Oh, 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 oh I lost my love to you Na 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 I lost my love to you Na 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 Yo Yo I lost my love to you 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 Ay, Dios Bueno, hasta recordarme Que la quité del repertorio Ja, ja, ja Recordarme que la quité del... del repertorio Hola, señor Duque, Camerón, Maxi Bueno, bueno... Elga, Cristal Lifar Lifar How are you doing? Brisas Adonixa Danrui Caida Dickson Horus Eva, por supuesto Recordad, chicos Tenemos un vendor Con un tatuaje gratis Por cada cantante que veáis en el escenario Habrá un tatuaje A vuestra derecha ¿De acuerdo? A la derecha del escenario Habrá un tatuaje gratis Para vosotros Patrocinado por Spirit Tattoo Este concierto You guys got a free tattoo In the right side of the stage So there will be a free tattoo for every singer here today, okay? So you can take it Feel free to take it This is from Spirit Tattoo And all the tattoos, okay? Okay guys, this is Ardentia Some other people know me by the name of Liz I'm from Spain I'm from Spain Me llamo Ardentia Otros me conocen como Liz Soy de España Y vamos a empezar porque solo tenemos 40 minutos Así que vamos rápido como las balas Y sigo Pedra He just do what he please Come on For her He wanna sue shine? He got Tunjam putbol He got Magritte finger He got Choke a caller, he say, I know you, you know me, one thing I can tell you is you got to be free, come together, right now, hate over me. That production he got, wild resembled he got, oh, no sideboard he won't buy, no cracker he got, sit down below his knee, hold you in his entrance, you can feel his disease, come together, right now, over me. Choke, choke, choke. Woo hoo, I want to see you move guys. Okay. And, come together. Yeah. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por venir Andonita Hey, 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 hey Can you feel it? Come on, come on, come on baby Feel like a woman Así es como me siento chicos, that's the way I feel guys X, thank you very much for coming, muchísimas gracias, muito obrigado por por telo aqui a você Trig, thank you for coming Xime nos estará acompañando justo después de mi Y vamos a seguir, vamos con algo Un poquito más Suave Vamos con algo un poco lento Hoy voy rápido Porque no tenemos demasiado tiempo Porque estamos 5 Así Esto es Amy Winehouse Back to the Black Let's go He left no time To regret Kept his dick wet With this same old Save that Me Me In my head High In my tears Dry Get on without my guide You Went back To watch you So far Remote From all that we Went through And I And I Tread The trouble Track And My eyes Are stacked And I go back To black We Todos We I We We Say Goodbye With words I Tread A Hundred Times You go back to her and I go back to her I go back to her I love you much It's not enough Your love glow and I love love And life is like a pipe And I'm a tiny penny rolling up the walls inside We only say lovely words I've done a hundred times You go back to her and I go back, sir We only say goodbye with words About a hundred times You go back to her and I go back, sir Love 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 I go back, sir I go back, sir We only say goodbye with words I died a hundred times You go back to earth and I go back We only say it by words I died a hundred times You go back to earth and I go back We ll six times Because I had to put these in sehr 빨리 Because you know what beautiful I feel in my heart And I think it happens to us the ones that we are here Of to see everyone and every one of you here All these beautiful friends we have de verdad no sé si se me escucha la voz pero estoy así como súper emocionada porque hacía mucho tiempo que no había un lugar tan lleno, tan lindo así que además le doy gracias a Petra y a Juanca por hacer esto realidad porque realmente gracias Ifarra y gracias a todos los que están dando el 1-1-1 quiere decir que escuchan así que estoy súper contenta y les quiero dejar un besito a cada uno de ustedes otro besazote a Arden que cantó maravilloso ah por ahí me están diciendo que ponga el tipiar yo no soy tanto de poner el tipiar pero bueno lo vamos a poner por ahí a ver si me hace caso el tipiar, yo lo tenía escondido por ahí, lo vamos a subir por acá yo prefiero que me dejen besos en todo caso, me gustan más los besitos, pero bueno vamos a empezar a cantar porque a eso vinimos y entonces vamos a cantar la primera canción ustedes saben que yo me pongo súper nerviosa todos me conocen así que la primera me va a salir así como media nerviosa pero dedicada para todos ustedes que los quiero mucho y que estoy muy contenta que estén aquí vamos para allá igual que el mosquito más tonto de la manada yo sigo tu luz yo sigo tu luz aunque me lleve a morir cantemos tú te sigo como te siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin igual que el poeta que decide trabajar en un banco sería posible que yo en el peor de los casos del carajo que pone 91 a mi pobre corazón haciendo que pídeme llorando esta declaración me callo porque es más cómodo engañarse me callo porque ha ganado la razón al corazón pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe en silencio porque re están solo aquí bailando igual que el mandigo que el cine es un escaparate Axel Mua igual que una flor resignada declara un despacho elegante prometo llamarle amor rico al primero que no me haga daño reírse de un lujo que olvide cuando te haya olvidado Silmi, besito igual que el luz espera como esperan en la plaza de mayo Maxi, mira procuro encender en secreto una vela no sea que por si acaso un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver reduciendo estas palabras a un trozo de papel ¡Vamos! me callo porque es más cómodo engañarse me callo porque ha ganado la razón al corazón pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe en silencio te querré en silencio te amaré en silencio te amaré en silencio pensaré tan solo en silencio te amaré en silencio te amaré en silencio te amaré ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hacer una promoción antes! ¡A! 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 Vamos a cantar ahora una cancioncilla, después de este taquito de agua, un poquito más romántica. Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, y el amor que te he dado, no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada de explicarte, y el beso que negaste, ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado, y esté sola contigo, las cosas que te digo, no repitas jamás. Por compasión, une tu lado al mío, y estrechame en tus brazos, y cuenta los latidos, ay bum bum, de nuestro corazón. Brisa, preciosa, un besito grande, divina, hermosa ella, que canta como los dioses también, igual que Brisa. What a difference a day makes, to any valley, love's heart, broke the sun and the flowers, When they used to be right It's in heaven when you Find wrongs in your menu What a difference a day makes And the difference is you Oh, sí, une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Anita, muavecito, linda, preciosa y hermosa Otra que canta tan raqueta linda What a difference a day makes Cuando vuelva a tu lado Ay, caída, preciosa Gracias Linda Bueno, se hace lo que se puede no más Antes de que venga otra voz preciosa Porque en un ratito más van a tener aquí A mi amigo Avanti Que va a cantar unas canciones Pero hermoso Bueno, todos lo conocen Ya no tengo que decir nada ¿Para qué digo? Vamos a seguir con esa A ver Esta es para los que somos viejitos O más o menos viejitos Somos como de la segunda edad No de la tercera Pero vamos para allá Vamos para allá Ya, agárrense Ya, agárrense Bailemos La tercera ¡Gracias! ¡Gracias!